Apenas el pasado martes 24 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador decretó a nivel nacional la fase 2 como una forma de contener la propagación del COVID-19 entre la población de este país. Sin embargo, a nivel local, el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, había ya implementado algunas de las medidas que contempla este estatus de salud pública para proteger a los ciudadanos nuevo-leoneses, al menos poco más de una semana antes que la federación. En los reportes diarios que presentan tanto el estado como la federación sobre el incremento de casos, se ha visto reflejada la tendencia a la alza y es por ello que podríamos considerar que estamos cerca del decreto de una fase 3. ¿Pero quién es el responsable de ello? Armando Bazán, del despacho Moisés y Bazán Abogados, respondió a esta pregunta a Noticias 28. Tanto federal y los gobernantes a nivel estatal tienen que contar con un protocolo de seguridad y mencionar cuáles van a ser los puntos. La fase 2 se impone una vez que una enfermedad se transmite de manera comunitaria, es decir, que personas que no viajaron a los puntos iniciales de contagio contrajeron la enfermedad a través de una persona ya diagnosticada. Este estatus contempla medidas como suspensión de clases, el que las personas trabajen en casa, cancelación de eventos masivos, suspensión de eventos a realizarse en espacios cerrados y el servicio en restaurantes y bares. Ya hay ahorita un acuerdo. Esto nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque realmente ya nuestros gobernantes, y me refiero en este caso en el estado de Nuevo León, ya están aplicando esas medidas de contingencia, dado que no se ve desde más arriba en lo federal. Apenas se está mencionando este tipo de decreto, cuando desde fase 1 debieron de haberlo aplicado. Expertos en salud señalan que una nación podría entrar en fase 3 epidemiológica a las dos o tres semanas después de haberse alcanzado el escenario 2, es decir, cuando los casos se contabilizan por miles. De ser necesaria la fase 3, la población tendría que someterse a aún más restricciones que de no cumplirse, el ciudadano podría enfrentar sanciones severas. La fase 3 contempla la suspensión de cualquier tipo de actividad en centros de trabajo como ya se ha establecido en instituciones públicas. Se entraría en una cuarentena generalizada, además de las reglas ya impuestas como evitar saludar de beso, mano y abrazo, cancelación de eventos públicos, suspensión de clases, hasta toques de queda, entre otras medidas. Ya se está tomando cartas en el asunto aquí en Nuevo León en cuanto a los fondos fiduciarios que van a tener para este tipo de casos. Vamos a llegar a fase 3, ¿qué medidas realmente de seguridad tenemos? Por parte de nuestros federales, de nuestros gobernantes. ¿Cuáles son las consecuencias de no adoptarse a este tipo de medidas de seguridad? Desde multas administrativas a esta prisión preventiva. Es cuestión de que el gobierno tome un poquito de conciencia en este caso. Los mismos trabajadores y los patrones van a solidarizarse. México siempre ha salido adelante y esta no es la primera vez. ¿Es algo muy fuerte? Sí. ¿Sobrepasa a las demás? Claro. Pero al final de cuentas hay que solidarizarnos y hay que ayudarnos uno a otro. El litigante exhortó a la población a continuar al pendiente de las indicaciones de los ejecutivos, tanto federales como locales y de las autoridades de salud. Con imágenes de Miguel Díaz para Noticias 28, Elena Torres.